Las acciones del Magisterio Michoacano siguieron y este miércoles el punto de reunión fueron varias casetas de cobro al interior del Estado. Los manifestantes son integrantes de la Sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación del Grupo Poder de Base, quienes iniciaron su protesta bloqueando al menos tres casetas. A esta liberación de caseta de cobro, en particular en la de Panindícuaro, se sumaron normalistas egresados de las generaciones 2019, 2020 y 2021 y Región Uruapan, todos en exigencia de pagos pendientes, bonos, prestaciones y contratación de egresados. La liberación en el peaje se dio en la caseta de Santa Casilda, Sinapecuaro y Panindícuaro, donde los maestros permitieron que los conductores pasaran sin cubrir el pago correspondiente, aunque algunos pidieron cooperación. De igual manera, continuó el bloqueo indefinido de las vías férreas en Calzónzin, en Uruapan, así como otras dependencias gubernamentales al interior del Estado. Con información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín.